agradecimiento a los hermanos que han participado en el retiro como guías gracias por el tiempo que se han tomado algunos dejando sus trabajos, sus labores, sus casas yo voy a pedirle que se pongan de pie hermanos guías, staff, huesos de pie gracias a ustedes por esa labor que el Señor les bendiga muchísimo gracias, el Señor les recompensa ¿cuántos creen que nuestra familia es un gran regalo del Señor? démosle un aplauso a Dios a nuestras familias en esta mañana oremos a nuestro Dios Señor, gracias por tu presencia gracias Señor por el privilegio Dios de congregarnos gracias en esta mañana porque podemos Señor tener tu palabra llenando, alimentando nuestra vida Señor, gracias en el nombre de Jesús amén y amén se cuenta de la dura experiencia que tuvieron que vivir tres jóvenes jóvenes, jóvenes uno de 13 años otro de 18 y otro de 20 años quienes en su desorientada y mala manera de vivir habían asaltado y lastimado a un hombre pero lo habían hecho en presencia de muchas personas que fueron testigos del mal proceder de estos de estos muchachos se dice que todas aquellas personas que presenciaron tal acto delincuencial no resistieron el manifestar su indignación a tales acciones y la gente comenzó a perseguir a los jóvenes malhechores apresándolos condenándolos y linchándolos hasta matarlos más bien el proceder de aquellos jóvenes dice que no no era ocasión única sino había todo un récord de delitos de violencia de robos que atemorizaban el ambiente donde residían estos estos muchachos cuando las personas de aquel lugar supieron que aquellos jóvenes estaban muertos dice que la gente salió a las calles a celebrar dicho acontecimiento hasta con cohetes una mujer exclamó este es el día más feliz de mi vida imagínense y el padre del muchacho de uno de los muchachos del joven de 13 años ante la muerte de su hijo expresó y dijo lo siguiente no culpo a nadie de su muerte mi hijo murió porque así lo quiso la vida cuando las personas llegamos a considerar los acontecimientos de la vida determinados por fuerzas dominantes que nos arrastran a determinados hechos o consecuencias lo que estamos diciendo es que las acciones de las personas no tienen ninguna responsabilidad y que es el destino o la fuerza de la vida la que determinó que sucediera lo que tenía que suceder esta manera de pensar difiere muchísimo del pensamiento bíblico respecto a la responsabilidad que cada persona tenemos en relación al destino de nuestra vida lo que la palabra del señor dice en relación a nuestro destino personal a nuestro destino particular es que las personas cosechamos o recibimos de la vida según hayamos sembrado eso es lo que dice la la palabra del señor y Pablo lo dijo de esta manera él dijo no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también va a cosechar va a cegar lo que se entiende es que la vida de las personas y principalmente los acontecimientos que van surgiendo en la vida de cada uno es que cada acontecimiento o suceso de alguna manera va sucediendo conforme vamos sembrando cada uno de nosotros tenemos hoy hoy día de la vida lo que sembramos en el pasado y en el futuro vamos a recibir de la vida lo que seamos capaces de sembrar en el presente estos jóvenes del relato inicial no murieron porque así lo quiso la vida ellos murieron porque habían sembrado tanta maldad en el necesidad de elegir entre lo bueno o lo malo y de cosechar según haya sido aquello que siembre luego que Moisés había entregado al pueblo de Israel el contenido de los mandamientos y leyes dispuestos por Jehová Dios oiga lo que les dijo les dijo Moisés al pueblo de de Israel les dijo a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición y oiga lo que dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia entonces lo que deseamos dejar en la mente es que no son la fuerza dominante del destino o la vida que arrastran a las personas a lo bueno o a lo malo sino será lo que cada uno elija como práctica de vida sembrar lo que conducirá a recibir de la vida lo bueno o lo malo la bendición o la maldición la vida o la muerte o la muerte es mi elección y no es la fuerza del destino o como algunos dicen que leche la de este o que suerte la de este yo escuché un día un comentario a un amigo y dice fijate dice hablando hablando de un amigo que se había entregado al alcohol y dice el destino lo llevó a ser un alcohólico y déjeme decirle que no es así el destino no determina nuestra vida nosotros recibimos de la vida lo que sembramos eso es lo que dice la palabra del señor no son fuerzas ocultas apareciendo arrastrándonos a la a la desgracia en un momento determinado nosotros la elegimos porque eso fue lo que nosotros lo que nosotros sembramos nuestras acciones o hechos que practicamos todos los días oíguese bien todos los días como para ir haciendo un acercamiento mucho mayor nuestras acciones o hechos que practicamos todos los días son comparables a una semilla una semilla que cuando la que cuando ejecutamos o hacemos refiriéndome a las acciones en ese momento las estamos sembrando al sembrar las activamos un proceso de cosecha que a lo mejor para algunos sea rápido o para otros sea tardado el punto es que una vez sembrada la semilla dará su cosecha y según haya sido el tipo de semilla sembrada así será la cosecha que cada uno de nosotros vamos a recibir por eso alertar en gran manera alertarnos todos de nuestro presente muchas veces no caminamos por estar pensando en el pasado muchas veces no caminamos por estar preocupados del futuro pero descuidamos lo que es más importante y lo más importante es lo que estamos sembrando en este momento nuestro presente es vital que no lo perdamos sino lo recuperemos todos en el nombre del Señor sembramos todos los días oígase bien como como es que siembro sembramos todos los días con lo que hablamos sembramos todos los días con lo que sentimos sembramos todos los días con lo que pensamos sembramos todos los días con lo que expresamos con nuestra boca sembramos todos los días con lo que hacemos o con lo que practicamos de todas esas formas fíjense hay siembras estamos sembrando sembramos con nuestra boca sembramos con nuestros sentimientos sembramos con nuestros pensamientos sembramos con nuestras acciones es todo una siembra y esas siembras activan un proceso de cosecha y tarde o temprano o sea esa cosecha o más bien esa siembra tiene su cosecha ¿en quienes sembramos? sembramos al relacionarnos con nuestro cónyuge con los hijos con nuestros padres con los vecinos con los compañeros de trabajo con los compañeros de la universidad los compañeros del colegio sembramos con los hermanos de la iglesia sembramos al relacionarnos también con el Señor estamos sembrando fíjense sembramos son semillas nuestras acciones nuestras actitudes son semillas y cada vez que sembramos activamos un proceso de cosecha y tarde o temprano vamos a cosechar lo que hemos sembrado ahora se vuelve un tanto difícil en el hombre o el ser humano el distinguir en nosotros mismos o dentro de nosotros el tipo de semilla que estamos eligiendo sembrar se nos hace un tanto difícil se nos hace un tanto dificultoso poder discernir exactamente si lo que estamos sintiendo o pensando en momentos es bueno o es malo según haya sido el contexto en el que nosotros nos hemos creado o educado cuando la verdad se vuelve relativa sujeta a nuestra apreciación particular o personal hay cosas que nosotros diríamos no eso es bueno y todos van a decir no eso es malo o muchas veces decimos no eso es malo y todos los demás dicen no eso es bueno yo les he contado que trabajé en un proyecto para la recuperación de mujeres prostitutas y las niñitas que estaban ahí con sus madres para ellas su mundo era la prostitución ellos no conocían otra vida ellos no conocían el mundo de afuera todo su anhelo era hacer lo que vieron estaban viendo hacer a su mamá y para eso era lo más grande que podían hacer lo más que podían anhelar no creo que hubieran permitido que alguien le dijera lo que tu mamá está haciendo es malo dice ¿por qué es malo? si mi mamá de eso vive de eso gana dinero de eso nos da de comer eso es bueno entonces en momentos nos cuesta discernir lo que es bueno y lo que es malo máxime cuando no hemos creído en el Señor y no tenemos un parámetro de comparación respecto a la línea que tienen que llevar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos nos cuesta distinguir fíjense aparte que la palabra del Señor dice del hombre que no somos buenos que venimos con una tendencia pecadora pecaminosa es natural en nosotros revelarnos contra Dios porque nacimos con ese desperfecto de fábrica ahora el Señor no nos quiere dejar libres no nos deja libres al criterio propio para discernir lo bueno o lo malo no nos deja a la merced de nuestros propios sentimientos o emociones no nos deja y para evitar la tentación de no equivocarnos creyendo seguir lo bueno cuando lo que estamos siguiendo es lo malo fíjese bien viene el Señor y nos envía su palabra y su palabra es nuestro espejo es nuestra base de comparación cuando se trata de elegir lo bueno o lo malo muchas veces nosotros usamos esta expresión es que yo siento que eso no es malo el sentimiento no está hecho para juzgar las acciones y casi siempre expresamos lo mismo es que yo siento que eso no es malo es que yo siento y no son los sentimientos los que deben determinar lo bueno lo justo lo recto o lo malo de la vida no los sentimientos no están hechos para eso lo que ha sido dispuesto oígase bien para que usted y yo nos ordenemos internamente no son los sentimientos no son los pensamientos no es la imaginación es que yo imagino no nuestra base de comparación oígase bien es la palabra del Señor diga conmigo la palabra del Señor ella es mi base de comparación mi estándar la palabra es mi estándar mi modelo de vida ella es la que va a guiar mis pensamientos y va a guiar mis sentimientos no mis sentimientos que ando mi vida no no mis pensamientos no la palabra del Señor es la que guía ella me dice estás bien o estás mal ella me dice vas por el camino correcto o ella me dice vas por el camino incorrecto sabe que dijo el salmista respecto de la palabra dice el salmo 33 4 dice porque recta es la palabra de Jehová recta diga conmigo recta recta es la palabra dice de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad amén puedo darme a entender en esta mañana créanme que me cuesta muchísimo pero creo que tenemos el aspecto importante en esta mañana quien nos va a guiar en la vida por ser camino recto es la palabra del Señor y el salmista dice porque recta es la palabra de Jehová recta diga conmigo recta recta es la palabra de Jehová porque no damos un aplauso fuerte a nuestro Señor en esta en esta mañana recta es la palabra del Señor en esa mañana a través de su palabra oígase bien el Señor nos va a mostrar un camino recto de manera que nuestros pensamientos sentimientos expresiones o acciones no sembremos una mala semilla semillas que producen destrucción muerte o fracaso sino semillas para la vida que nos traigan prosperidad y la bendición del Señor sobre cada uno de nosotros acuérdese es bien fácil decirle a una persona mire a donde está este el a la alcaldía municipal váyase recto 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 y no cruce físicamente el problema cuando se trata de aspectos espirituales de aspectos que hay que discernirlos fíjese bien pero que bueno hermanos es saber que la palabra de Dios oígese bien es recta y cuando yo estoy caminando en la palabra eso significa que voy caminando recto 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 me doy a entender recta es la palabra dígale a su amigo que bueno que tengamos la revelación de los rectos óigase bien a través de la palabra del Señor es una bendición grandísima saber que podamos que podemos caminar en los rectos de la vida si diga conmigo recto 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 podemos caminar en eso en el nombre de Jesús amén yo quiero llevarlos a través de una palabra a través de versículos donde está trazado de una manera particular según el Señor lo ha dispuesto ese camino recto tengo bien poco tiempo y varias cosas por compartir espero el Señor haga maravillas en este ratito yo quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 20 Éxodo capítulo 20 óigase bien podemos buscarlo todos Éxodo capítulo 20 qué aspectos considerar para caminar en ese camino recto dice Éxodo capítulo 20 versículos del 1 al 6 inicialmente y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajeno delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra ni te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que aman y guardan sus mandamientos una de las cosas por instrucción del señor que necesitamos considerar fuertemente para caminar dentro de esa línea recta es que no debemos oígase bien alimentar en la en la vida ni con hechos ni con pensamientos todo lo que suene a quitar al señor del lugar de sumo privilegio que debe tener en nuestra vida porque todo acto de idolatría no sólo física sino también espiritual oígase bien es una mala semilla y la mala semilla produce malas cosechas no se puede servir a dos señores el señor debe de ser visto con gran estima buscando no tener varios dioses sino el reconocimiento al único dios verdadero y de hecho para los creyentes la exaltación el reconocimiento el orgullo particular verdad como cristianos de que reconocemos a un dios grande y poderoso como es nuestro dios amén eso debe de ser fuerte fíjese bien en nosotros no caminar el camino de la idolatría apartarnos de todo aquello que pueda levantar endiosamiento a lo que no es el dios verdadero el dios único el dios todo poderoso que ha sido revelado en la palabra del señor la idolatría la idolatría es una mala semilla la idolatría es una mala semilla que sembramos es una mala semilla y como mala semilla va a dar mala cosecha oiga lo que decía Pablo respecto a la idolatría dice pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de rectiles por lo cual también dios los entregó a la inmundicia oiga esas ya son consecuencias los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos de los siglos entonces la idolatría la práctica de la idolatría trae serias consecuencias a la vida de las personas si solamente debemos buscar la adoración a un solo dios el único dios verdadero amén démosle un aplauso a nuestro dios fuertísimo yo recuerdo que una hermana cuando uno llegaba a su casa tenía una imagen de X personaje y ella decía no lo puedo quitar por si acaso por si acaso mi dios no me da resultado entonces puedo optar a algo diferente y eso no puede ser yo no sé si usted estima mucho sus collares con la imagen ahí este de personajes que no son el único dios verdadero hay que quitarlos hay que huir yo no sé si usted está pensando ir a la rueda a celebrar a la señora Santana o a colaborar en algo semejante perdón por lo que están acá y no comparten esto pero no es lo que dice la palabra de dios nuestra honra es obviamente al dios todopoderoso y a él exaltamos a él glorificamos y a él debemos todo todo nuestro ser a nuestro dios al señor jesucristo fíjese que es bien curioso esto de la idolatría cuando se va a cantinas o cosas semejantes ahí hay imágenes de santos pero es la misma imagen que está en otros lugares de renombre y uno dice bueno como es esto no puede no puede ser pero no solamente ha ido la tría física sino también ha ido la tría espiritual y es la que más nos cuesta discernir porque lo mejor usted diga no yo no me arrodillo entre imágenes pero la palabra de dios nos lleva mucho más allá y se mete en el corazón y se mete en los corazón y nos alinea internamente y dice saben que la idolatría no solo es física sino que también es la interna la del corazón y pablo decía hacer pues morir lo terrenal en vosotros dice fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia dice que son idolatría y luego añade la consecuencia cosas por las cuales la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia yo lo que veo es que el señor cuida no solamente de lo físico de lo externo sino que tiene un celo por nosotros que nos muestra la posición que debe de tener nuestro corazón internamente para no caer en idolatría espiritual y ese es el cuidado de dios con nosotros fíjese bien y dice saben que no solamente adorar esa imagen es un pecado pero también adorar la fornicación la impureza las pasiones desordenadas los malos deseos que salen del corazón y la avaricia todo esto se levanta internamente como una idolatría en tu corazón dice y estas cosas tienen las mismas consecuencias como la idolatría física pero para mi es cuidado del señor el señor nos ama tanto que el no quiere que pisemos suelo extraño ni prohibido porque quiere que esté en nosotros internamente toda la bendición y toda la prosperidad del dios todopoderoso y algunos dicen si pero yo vengo a la iglesia todos los domingos hermano usted nunca me va a ver en otro lugar sino solo en la iglesia pero como dice hermano jorge caras vemos corazones no sabemos y es el corazón el que hay que limpiar para poder llegar a la posición exacta en la cual el señor nos quiere tener practicar la práctica de la idolatría es una mala semilla y como tal levanta malas cosechas tenga usted presente la idolatría la siembra de la idolatría es una mala semilla y como tal como tal levanta malas cosechas luego dice la palabra del señor no tomarás el nombre de jehová versículo 7 éxodo no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano porque no dará por inocente jehová que tomara su nombre en vano no podemos venir el día domingo a exaltar el nombre del señor a decirle lindo admirable sublime pero inmediatamente me monto al bus o al vehículo comienzo a pelear con los hermanos con los hijos con el líder y con la esposa a sacar el mal vocabulario como si el nombre de aquel que tiene la capacidad de levantarme o destruirme no existiera yo no puedo hermanos vender cerveza o droga o cigarros o incitar a la prostitución y luego venir a congregarme pasando por cristiano es deshonrar el nombre del señor pero lo que le quiero decir con todo esto es que esto es una mala semilla esto es una mala semilla esto es una mala semilla y cuando usted menos sienta tendrá la cosecha y no será una buena cosecha sino una mala cosecha con frutos a lo mejor amargos de dolor de tristeza porque se deshonró en este caso el nombre del señor no podemos decir a los hermanos hermanos el señor te bendiga pero acercarme con la intención de robarles de mentirles o de estafarlos no podemos escudarnos detrás del nombre del señor solo para conseguir lo que nuestros corazones contaminados están pretendiendo no es así tomar el nombre del señor en vano es una mala semilla y como tal traerá una mala cosecha luego dice el 8 acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra más al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu creada ni tu bestia ni tu extranjero que está detrás dentro de tus puertas porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y resposó en el día en el séptimo día por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó mire no podemos entregarnos al trabajo los siete días de la semana sin darle al Señor su día que de hecho para nosotros no es el día sábado sino el día domingo el primer día de la semana donde celebramos la resurrección del Señor donde celebramos la oportunidad que tenemos del Señor de entrar en el verdadero reposo que no es un día sino es el Señor mismo que nos lleva a su reposo a su descanso pero lo celebramos y le celebramos con todo el regocijo con toda la alegría hoy precisamente estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nosotros honramos fíjese bien el día nos alegramos de venir a la congregación el día domingo no es para irse a la piscina el día domingo que es del Señor no es para ir a tecniquear hoy vamos a a qué a practicar el el deporte favorito un hermano le decíamos hermano que se hizo ah dijo es que fíjese que mi hijo está aprendiendo a andar en moto y yo le estoy enseñando y como no tenemos otro día sino el día domingo entonces yo me voy con él el día domingo mire pues a los días ya estaba con el hijo otra vez y qué pasó con las motos se fundieron las motos porque el día del Señor hermanos hay hay que dárselo al Señor el día domingo no es para amanecer hermanos haciendo la limpieza de la casa aun cuando usted haya trabajado toda la semana es preferible llegar a hacer la limpieza después del mediodía pero venir y honrar el nombre de nuestro Dios porque eso trae bendición a nuestra vida fíjese bien trae mucha bendición pero óigase bien no es religiosidad no estamos hablando de que usted se vuelva religioso sino que reconozcamos la grandeza y por el reconocimiento de la grandeza entonces yo lo hago la televisión no me va a limitar el deporte no me va a limitar los quehaceres no me van a limitar el deseo de los hijos de irse para la piñata no me van a limitar toda mi familia se va a venir para la casa del Señor todos vamos a honrar el nombre de nuestro Dios toda nuestra casa debe de estar en este lugar honrando al Señor y mire el no honrar dice el día de reposo es mala semilla no darle al Señor lo que el Señor merece es mala semilla el salmista decía yo me alegré con los que me decían que a la casa dice de Jehová iremos yo creo que deberíamos de ser como otros hermanos que en las calles andan hermano ya viene ya viene el bus amigo apúrese vámonos han visto hermanos así pues así nos quiere el Señor invitando a la casa del Señor vamos a la casa de Dios esto es camino recto otra cosa de camino recto es mire bien esto que fuerte honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da honrar a los padres es línea recta es camino seguro no es invento nuestro los padres siempre tienen que ser vistos con respeto con mucho respeto ver la obediencia en ellos como una preparación para la bendición que el Señor tiene dispuesta para los buenos hijos los que son buenos hijos tienen alta recompensa de parte del Señor porque honraron a sus padres cuando estamos con nuestros padres vivimos con ellos en obediencia y nos alegra la obediencia no es una carga es una cobertura que tenemos del Señor espiritualmente cuando salimos de la casa de los padres salimos con su bendición no es recomendable a los jóvenes simplemente desaparecer de sus casas y dejar una cartita donde diga me acompañe con fulano de tal nos vemos no es así de la casa hay que salir con la bendición de mi papá de mi mamá porque he estado bajo la cobertura de ellos espiritualmente las palabras de ellos tienen autoridad y poder de Dios oígase bien para bendecirme honra a tu padre y a tu madre para que tus tías mire se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da ay viene la señora esa choca si a seguir regañando a seguir molestando esas son las expresiones pero yo insisto vea la palabra dentro del camino de lo recto de lo bueno dice honra a tu padre honra a tu madre y ese es camino recto nos toca velar para que cuando el Señor llame a nuestros padres ellos tengan paz en sus corazones si nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios debemos acercarnos para que ellos no se vayan con esa espinita en el corazón hace poco estábamos en un funeral y el papá dice yo le pido perdón pero si ya está muerta Dios en vida hay que reconciliar la relación de los padres con los hijos en vida es que nos acercamos para decir papá mamá perdóname si no fui un buen hijo pero quiero enmendar no tengo mucho pero lo poco que tengo quiero ayudarte quiero honrarte y encontré una palabra que es clave al respecto dice Pablo pero si alguna viuda tiene hijos o nietos aprendan estos primeros a ser a ser piadosos para con su propia familia vea y a recompensar a sus padres me llamó así la atención los padres tienen que ser recompensados por nosotros los hijos y alguno va a decir pero por qué que te haga la cuenta una mamá cuánto ha gastado en usted toda la vida leche frijoles arroz carnes pollos patos no verdad de todo háganle la cuenta entonces dice sabe ellos merecen al menos una recompensa o en otras palabras ellos merecen gratitud ellos merecen que le digamos gracias papá de verdad porque me ayudaste me enviaste al colegio a la universidad cuántos hermanos estamos bendecidos porque hubo un padre que se ocupó de darlo todo a lo mejor lo que necesitamos en el momento y mire lo que dice la palabra dice recompensar a sus padres y sabe yo quiero decirle este camino recto esto no es cosa de sentir es que yo no siento que sea así ahí es donde viene no es el sentimiento es la palabra y ese es camino recto aquí no se equivoca usted ay no pero y si me equivoco aquí no se equivoca pero y si me voy por mal camino aquí no va por mal camino pero si fallo aquí no falla esta es la verdad amén termino con esto no voy a terminar no matarás el quitar la vida física de las personas trae serias consecuencias hay maldición y debemos de pedir grandemente por nuestro país Dios 10 homicidios diarios sangre que clama delante de Dios pidiendo justicia de tanta maldad pero déjeme decirle algo mucho mayor el matar no solo es en lo físico también matamos espiritualmente con el rechazo o el desprecio de las personas y eso también trae consecuencias usted me va a decir de donde saca eso hermano yo se lo leo con todo gusto todo aquel que aborrece a su hermano es homicida a cuánto nos hemos volado hermano y usted dice yo no he matado a nadie no aborrece odia odia dice y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él el sembrar esto es mala cosecha y la mala y la mala cosecha perdón es mala semilla y la mala semilla levanta mala cosecha el aborrecimiento es como un puñal el aborrecimiento es como un arma que destruye la vida de las personas también démosle un aplauso a nuestro Dios dije que era un buen poco pero póngase de pie no quiero cansarlo luego solo para mencionar dice luego no cometerás adulterio luego dice no hurtarás luego dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio luego dice no codiciarás la casa de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni tu siervo ni tu criada ni su güey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo y dice no 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 es el sendero de la línea recta para que tengamos bendición y traigamos prosperidad a nuestra vida cerremos nuestros ojos oremos al Señor Padre bendícenos bendícenos ayúdanos porque no podemos Señor no tenemos la capacidad propia para esa rectitud que tú nos demandas pero si tu hijo nos ayuda Señor si tu hijo amado nos enseña el camino y nos da la fuerza para cumplir a lo mejor a lo mejor Señor alcancemos a superar muchas cosas bendice Dios a tus hijos a tu pueblo antes de irnos de este lugar no quisiera cerrar sin antes hacer el llamado a aquellas personas a aquellas personas que están a lo mejor por primera vez en este lugar y no han hecho su decisión de fe por el Señor Jesucristo todo ser humano alrededor del mundo tenemos el compromiso delante de Dios de confesar ante testigos quien es Jesús para nosotros o si Jesús es un mentiroso o si el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador yo le pregunto a usted ha testificado usted públicamente quien es Jesús para usted hoy puede hacerlo diciendo Jesús es mi Señor y mi Salvador hermanos servidores o hermanos del retiro los muchachos que recibieron al Señor ustedes pueden traerlo pero también puede agregarse hermanos o amigos que están en medio nuestro en esta mañana el dar testimonio de nuestro Dios es algo lindísimo es algo precioso porque no se une usted en esta mañana a ellos a estos jóvenes que en su retiro recibieron al Señor en su corazón porque no viene usted ayúdese con algún servidor hágame el favor ayúdese con algún servidor y venga para recibir al Señor en su vida alguien más 14 muchachos 16 muchachos recibieron al Señor en su retiro y hoy vienen para dar testimonio público de fe por el Señor porque no oramos todos por ellos hágame el favor de inclinar su mano a favor de ellos y yo voy a suplicar le repitan esta oración conmigo Señor Jesús gracias por entrar a mi corazón Señor Señor te invito a mi corazón estoy arrepentido por cuanto hecho o acción ofendió tu santidad pecando Señor perdona todos mis pecados borra mi maldad y obra en mi el milagro del nuevo nacimiento y que desde este día Dios nunca vuelva a ser la misma persona Señor gracias por entrar a mi corazón gracias por perdonar mis pecados y gracias por hacer de mi Señor una nueva criatura Dios todo poderoso Padre bendice en el nombre de Jesús ayuda Señor a esta mujer Padre Santo bendíceles a todos Señor gracias Padre Santo Señor gracias porque tu Espíritu Santo ha trabajado internamente en ellos y ellos han correspondido positivamente Señor recibiendo de ti como Señor y como Salvador pedimos les bendigas en todo que te sean fieles hasta el último día de su vida Señor gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén gracias hermanos que el Señor les bendiga ustedes van acá pueden pasar estamos teniendo un momento al final que siempre se nos va un poquito más allá pero no dejamos no queremos dejar de orar por los enfermos por aquellos que vienen con alguna necesidad apremiante esta mañana y necesiten que una autoridad espiritual imponga sus manos sobre ustedes yo voy a pedir a los hermanos ancianos sus esposas que vengan acá al frente vamos a orar por aquellos que están necesitados vamos a impartir en el espíritu esa fuerza espiritual que Dios necesita para poder salir a lo mejor de situaciones difíciles